Continuando con un poco de historia, los utagaos pertenecían a la familia lingüística chipcha y habitaban sobre la frontera de los territorios de la Confederación Muisca. Por otro lado, con el fin de instruir a servidores públicos, el Área de Capacitaciones de Fusagasugá realiza formación continua en el campo de saber administrativo público. Estas son las metas del departamento en el 2017 para formar a servidores públicos, veedores, juntas de acción comunal, entre otros. Fortalecimiento municipal y departamental, lo cual personas capacitadas que tenemos que llegar son 5.124 personas. Manejamos básicamente dos subproyectos o dos rubros. Uno es desarrollar las capacidades administrativas de buen gobierno y gobernanza para la paz en el territorio. Reyes también habló de las alianzas que está realizando la Escuela Superior de Administración Pública con el objetivo de posicionar la institución. Estamos en alianza ahorita con la gobernación. Vamos a realizar un diplomado en la administración pública dirigido a comunales. Realizamos una alianza con IDACO, en donde se va a ir por todo el departamento en capacitar 15 eventos de conciliación y convivencia. A la fecha se han capacitado 15 municipios para un total de 723 personas y 14 eventos con el tema de fortalecimiento institucional y en constructores de paz se han capacitado 811 personas con 26 eventos.